Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Maita, vivo en la calle Argentina, de aquí de Catia. El problema que tenemos acá es el problema del agua, el agua de aguas blancas sale por aquí y constantemente se está botando. Tenemos cinco meses con este problema, a su vez también tenemos problemas con la venta de sardinas, que tanto el agua de sardinas como el agua limpia que se está perdiendo acá causa mal olor en las calles, ha traído muchas moscas, muchos problemas. Mandamos a llamar a la gente de Hidrocapital para que tomara cartas en el asunto y nos dijeron que tendríamos que pagarle a ellos 5 millones de bolívares para poder solventar el problema. Y segundo, de que le tenemos que poner todos los materiales y no es parte nuestra, sino eso es parte del gobierno. Para el Pitazo, Giselda Acosta.